Creo que el primer tiempo le costó a San Martín, los primeros minutos, 30 minutos, por el viento y porque el verano tiene un buen equipo, un buen cuerpo técnico y medio un gol que lo regalamos nosotros, pero bueno, son cosas del fútbol y después ya nos echaron uno, se divirtió un poco el partido en el segundo tiempo, pero bueno, no tuvimos por ahí la contundencia de otros partidos y bueno, el verano se llevó este triunfo muy claro. Siempre decimos cuando hablamos con vos, bueno, que los partidos se juegan, se empatan, se pierden o se ganan, no hay otro resultado. Sí, los clásicos, como yo te digo, no se juegan, se ganan, bueno, y le tocó a Belgrano, bueno, y ahora va a la final con San Basilio, así que bueno, ahora venía a la cancha a ver la final. Creo que es importante, por lo menos de mi punto de vista, por ahí muchos no coinciden lo que yo pueda llegar a decir, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, has hecho un trabajo importante, tomaste un equipo muy abajo y hoy peleando una semifinal. Creo que ha sido meritorio el trabajo tuyo con los chicos. Sí, realmente eso decíamos, apenas me llamaron y decían que iba a jugar a la semifinal con Belgrano, la firmábamos ahí nomás, no importa el resultado. Así que, yo, lo importante es que termine en paz esto, que todo, aparte de las cargadas, bueno, otra vez le tocará a San Martín, no le tocó a Belgrano, otra vez nos tocará a nosotros. Bueno, el año que viene a seguir luchando, bueno, y ver qué pasa en esta final entre San Basilio y Belgrano. Bueno, y esperar, bueno, obviamente a descansar ahora, a poner la mente en blanco y si es que te vuelven a llamar, vas a agarrar seguramente. Sí, sí, no sé, depende de la comisión directiva, qué decir, sí, estamos con fuerza y con ganas, es mucha una gran campaña, así que esperemos seguir el año que viene. Agradecerte en lo personal, por la buena predisposición, cada vez que hemos llamado para hacer una nota, lo has hecho y lo has hecho muy tranquilo, pensando siempre en el rival, en los jugadores tuyos, defendiendo a muerte a los chicos. Y agradecerte públicamente y personalmente la buena predisposición tuya y el fútbol siempre de revancha. Sí, sí, muchas gracias Roque, siempre estoy a la disposición de ustedes, de cualquier medio, siempre con paz, con tranquilidad. Hoy me echan por parar una pelota fuera de la cancha, las primeras que me echan de la cancha, así que bueno. Bueno, bien me echan en vertis, porque están con pantalón corto, y ahora me echan por parar una pelota fuera de la cancha. Y eso que yo no hablo ni discuto con los referentes, ¿cómo sería si peleara? Sí, me acordé cuando pará la pelota, me acordé en una nota que hicimos anteriormente, que contaba hace una jugada, de que fue cuando viene el gol de San Martín, en un partido creo que fue cuando esa, que casi como que la paraste y ahí nomás la agarraron, sacaron rápido y viene el gol, y me acordé ahora, pero en este te puse. No, la paré rápido, la paré para ver si sacábamos rápido y resulta que, no, me sacaron a mí rápido. Bueno, es cosa del fútbol lo que va a hacer, con tal que se viene en paz, tranquilo, son anécdotas que van a quedar, y acá varios años, si te ahora cuando nos ganaron la verdad, tres a ser igual, cosas que pasan, hay que vivir tranquilos, en paz, y bueno, ver qué pasa con la tricolor ahora.